Todos esos brazos en alto, no nos van todos arriba 8 de marzo, este tema grabando Para todos ustedes, el tornado de José de Paz Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Y eres tú La que jamás sufren una canción La que todo soporta Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestros brazos esperé Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú La que jamás un hombre no habrá La canción Las palmas salieron de todos Arriba, 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 arriba Para el loco 22 A mi amor Vanilla Cusco, Leo Matioli Cantando este tema inédito Te necesito Para todo decir Te necesito Como la droga o el remedio Que ayuda a una para vivir Si se siente enferma Y eres tú Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra ha puesto Dios Y eres tú Lo mía Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú La que jamás un hombre no habrá La canción Y aunque las renas del cielo y la tierra quieran entrar Para que todos en casa Lo cantemos bien fuerte Cuando las manos tuyas Quieren tocar las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tenga una eternidad Y se hace compañía Mi triste soledad Cuanto te amo Cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo Cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo Cuanto te amo No lo ves Cuanto te amo Cuanto te amo No lo ves Levantando la palma dale, levantando la palma dale El amor es así, lo sé Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire Sí, qué más puedo pedir, no sé Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño Ese es el amor para mí, pero mi libertad no No la cambiaré, no quiero seguir siendo siempre fiel ¡Eso! ¡Siempre fiel! ¡Siempre fiel! ¡Oye! ¡Así me gusta! ¡Mestrura! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! A la hora de amar estoy y me entrego sin medida Soy el alma, soy la vida, pero al final soy adiós Pero mi libertad no la cambiaré No la cambiaré Quiero seguir siendo siempre infiel Un duene chico, un duene chico me contaron una historia Que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Que era aburrida, que era aburrida Hasta que un día se escapó y vino a los dos online Bailó cuarteto, bailó cuarteto Que no bailaba, no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe Que era trulalera Que era trulalera ¡Ai! ¡Agrupación! Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la mire la ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita Mi amor Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Bonita Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la mire la ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Sin querer, sin querer, sin querer, sin querer, sin querer, solo la miré No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Un, dos, tres ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla, que por más que lo intente su recuerdo siempre anda en mi mente No sé cómo fue y duele, pero ya no eres nada en su vida, ella encontró por qué te invito a la boca y te suena a su dolor. ¡Veicen! No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, siempre necesito rogarle que no invicio mi vida. Inténtalo. No, 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 es que no quiero hacerlo, si puedo dejar tus sueños, me causé mi herida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Fuerte, vamos! Hacemos la vuelta, a ver. Un vida la mejor olvidará. ¡Dice! Un vida la mejor olvidará. Una mano para arriba, me quedan en todos juntos. De aquí, para allá, de aquí, para allá. ¡Sube, sube la mano! ¡Sube, sube la mano! ¡Sube, sube la mano! ¡Dame! ¡Oye! ¡Para bailarista! ¡Mama! ¡Olvida! ¡Para bailarista! ¡Para bailarista! ¡Mama! ¡Para bailarista! ¡Para bailarista! Que por más que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo Yo sé que le falta su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo, no Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por qué vivir y que la busques ya es un absurdo Olvídala No es así para mí, por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no puedo serlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Y es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar Ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Amigo Branda ¡Olvídala! Hermano, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien, gracias a Dios, ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor, o porque tú no le convienes O tal vez fue quien nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores, cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches, cuando injustamente la cambiabas Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tu errores ¡Olvídala! Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella cielo es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ve y busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ve y busco otra ilusión Paso por su casa cada instante a cada uno A ver si consigo tan siquiera ver sus ojos Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa y yo para todos no tengo nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darle un pedazo de pan duro Y que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un hecho seguro Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla, sueño con tenerla Y darme la riqueza más que en el mundo Que es mi alma entera No me dejan verla, me deliro por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias no me dejan verla Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla, sueño con tenerla Y darme la riqueza más que en el mundo Y darme la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla, sueño con tenerla No me dejan verla, sueño con tenerla No me dejan verla, sueño con tenerla Y darle la riqueza más que en el mundo Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla, me deliro por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias no me dejan verla No me dejan verla Y las puertas arriba, así arriba Y dice No me dejan verla, no me dejan verla Y la cerveza quiero tomar No sé olvidar y ver Me creer, me creer, me creer Y la que se sube no pensé Y la que se atrán para morgar Y la cerveza voy a pedir Otra cerveza para beber Y la que se atrán para morgar 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 Estoy en el mar que te Yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Arriba todo el mundo! Eso, eso, eso Y eso es, eso y ahora ¡Rápula! ¡Cómo deseado! Una cerveza doy a tomar Una cerveza quiero tomar No se olvidarme De aquella trampa De que se escuche con fuerte De aquella trampa guardar Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y ya no quedarme No, 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 no Sin esperar ya ¡Que se escuche conmigo! Yo me dedico al alcohol Porque vos ¡Ehh! Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Si notas que no me queres Si notas que Ya no hay amor Que se escuche conmigo , y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡ÓMOR! Y por qué vos qué Siento que ya no hay amor Pero entonces ya no hay más grande Y yo me dedico a la de con Siento que no me querés Siento que ya no hay amor Siento que ya no hay más grande Y yo me dedico a la de con Amor, amor, amor Porque vos qué Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico a la de con En nuestra casa Donde el silencio Llega la ausencia Donde el paisaje Gira entre santos Y algunas velas En nuestra casa Quema un incienso La del rosario Y el carri nuestro En nuestra casa Él te visita Yo sé que ha vuelto Comprendo cuando Te escucho hablar Detrás de la puerta En este mundo No hay por mentira Que la violencia En tu locura Ese amor cierto Te ha trascendido Hasta la tragedia Que yo te creo Que si él volviera Decirle mami Lo que decirle Tanto quisiera Decirle mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decirle mami Que delirito Y que del callo Él sigue siendo El negro aquel El corazón grande Y los ojos buenos Decirle mami Cuando lo veas Que no hay noche Que no lo busques Que serás estrella Él es mi santo A quien me rezo Siempre en la noche Siempre en secreto Cuando entiendo A la multitud Es mi amuleto En nuestra casa Donde el silencio Llega la ausencia Donde el paisaje Gire entre santo Y algunas velas En nuestra casa Quema un incienso La del rosario Y el padre nuestro En nuestra casa Él te visita Yo sé que ha vuelto Comprendo cuando Te escucho hablar Te escucho hablar Detrás de la puerta En este mundo No hay por mentira Que la violencia En tu locura En tu locura El sueño Valió la pena Valió la pena Decirle mami Que del negrito Y que del caño Él sigue siendo El negro aquel El corazón grande Y los ojos buenos Decirle mami Decirle mami Cuando lo vea Que no hay noche Que no lo busques Que te creas Estrella Él es mi santo Hay quien me rezo Siempre en la noche Siempre en secreto Que cuando entriva El amuleto Es mi amuleto Pudiera explicarte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo daría por ti Pero no sé Que hay entre nosotros Que me separa Cada día más de ti Desapare Que no me deja verte Si me cae Debemos continuar De esa pared Que no me deja verte Dedicaré Por obras del amor Las horas que pensaste Estoy en ti Se hacen eternas Como eso Se me deja Que no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Queremos conversar Queremos conversar Que no me deja verte Que no me deja verte Y debe caer Y debemos conversar Las horas que pensaste Las horas que pensaste Que no me deja Se hacen eternas Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Maldito coche negro No te la vienes a la tarde Sí Me encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desagrando en piedras Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recordé el pasado Tu guantes a mi amada Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay desesperado Hombre Y ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra la iglesia Será Junto a mi mar Maldito coche negro Maldito coche negro ¡Era! Maldito coche negro Maldito coche negro ¡Era! Maldito coche negro Maldito coche negro Maldito coche negro Maldito coche negro No la lleves al altar Maldito coche negro Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay desesperado Que hay desesperado Hombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro Maldito coche negro No la lleves al altar No, 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 que al extraño yo cubra mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar No, 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 porque si entra la iglesia será punto final Maldito coche negro, no la lleves al altar Hoy es un nuevo día, que no te veo en mis ojos Te alejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Hiciste a poner tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Conmigo amor, conmigo Música Tal vez lo que te pude dar fue el loco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, te estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir cruza en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Cómo hacer para olvidar, cómo hacer para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Cómo hacer para olvidar, cómo hacer para cambiar No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Cuando la veo me falta el aliento, el corazón me velata Es el embrujo de sus ojos negros, pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo, solo vivo por verla Cada mañana aunque sea un momento, cuando ella pasa y me vea Tiene perdón por ser como es, por ser tan bonita esa mujer Debería estar prohibida por cómo mirar, por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella, que a su lado parezca más bella Debería ser delito, su caminar, que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta, porque voy a perder la cabeza Debería estar prohibida por cómo mirar, por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo, es que no hay en el cielo una estrella, que a su lado parezca más bella Debería ser delito, su caminar, que me tiene loco y me enamora Debería ser delito, su caminar, que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta, porque voy a perder la cabeza Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Pero haces de mí lo que tú quieres, me quieres esperar Me tratas con desprecio, me vuelves a buscar Cada vez que yo te veo el corazón me labra Y tú me dejas seguir sufriendo, no te molesta, no me entiendo Y tú me dejas seguir sufriendo, no te molesta, no me entiendo Y tú me muero, y tú me muero Seguir sufriendo, no te molesta, verme muriendo Si tú me dejas, seguir sufriendo, no te molesta, verme muriendo Dale que va presente, muchas gracias ¡No, no, no! ¡Ese es mi patada! ¡Feliz cumpleaños y por muchos años más hermano! ¡Gracias hermano!